¿Qué pasa con Paula Carvallo? ¿Y con el nuevo míster? Es muy serio y me gusta, la verdad. Hay que tomarse las cosas que son serias. Muy bien, y hoy ha sido el primer partido de pretemporada ante un rival también de segunda división, como es Caminos del Duero. La verdad que 6-0, partido con una victoria muy contundente. ¿Cómo has visto el bloque? Hemos trabajado todas en equipo, que es lo que llevamos trabajando estos últimos entrenos y nos he visto realmente bien. Bueno Paula, pues nada, mucha suerte para la temporada y que sigas marcando así de 3 en 3.